A eso vengo a pedirles la mano A eso vengo a pedirle Mami, ya sé que estás llorando, lo presiento Mami, cuánto te quiero Mami, te gusta este vestido que me han puesto Mami, me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por querer Como yo te quiero No me veo sin ti Y no te exagero Y sí, a lo mejor no todo es perfecto Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Más sabes que te amo Y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte Cada vez que te vi Y te reconocí enseguida Sonreí Supe que el amor de mi vida Estaba frente a mí Y suspiramos Y suspiramos Mi alma y yo No ocupé decirte lo que siento La sonrisa ya me delató Agradezco a Dios cada momento Porque sé bien que él nos presentó Te volvería a elegir Agradezco a Dios cada vez Mucha novia Mucha novia Tengo una mañana otra Pero no hay más Vengan a ver lo que tengo yo Tú estás más barrico Como la que hay leve Sabes lo sentí mal Agradezco a Dios cada vez Para que mi gata prenda los motores Tú me preparamos Para que mi gata prenda los motores Que se me paren Que es lo que viene Para que me... ¡Uno! ¡Dos! ¡Sí! ¡En! 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 En la noche, en la noche, en la noche No entendí nada mejor Que ese adiós en tu boca Tu mirada que me tocaste Vivir sin ti sería un miagor Tu mirada que me tocaste Tu mirada que me tocaste Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere triunfar El mariachi loco quiere triunfar Quiere triunfar por el mundo entero Quiere bailar el mariachi loco quiere triunfar por el mundo entero Quiere bailar el mariachi loco quiere triunfar por el mundo entero Quiere bailar el mariachi loco quiere triunfar por el mundo entero Quiere bailar el mariachi loco quiere triunfar por el mundo entero Quiere bailar elrifor con la 1918 Quiere bailar el mariachi loco quiere triunfar por el mundo entero como una ruta fosa, la boda de Perjara, allá por la ruta rosa, la boda de Perjara, allá por la ruta rosa. ¡No se mira a los paredes domésticos! Como no se pita a los paredes de la pincelón, como no se pita a los paredes de la pincelón, a la pincelación de tu hija coche, a la roma, a la roma, a la roma, a la roma, a la roma. Yo creo que es así. ¿Esto es mejor? Sí. Y cuando me viste esperanza 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 Y cuando me viste esperanza